bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy nos vamos al crucero de disney y aguita donde vamos hoy al barco de mickey francesquita donde vamos hoy por fin estás emocionada por fin llegó el día después de tantos meses esperando este momento tenemos el countdown de 300 mil días por fin pero acompáñenos en esta súper aventura y hemos llegado chicos están emocionados el barco muy grande sí a ver es una pequeña reja nos tapa pero bienvenidos este es el disney dreams tremendo se ve gigantesco obviamente vamos a tener después otra toma desde más cerca pero se los quería mostrar por aquí afuera porque se ve tremendo y abismal que titanic ni que titanic llegó el coach me entrena también que me lo traje a disney y no sólo a él a toda la familia christy como andamos todo bien a christy le mama salir en cámara le mama le mama entonces la van a ver un chingo saber cómo estás vean por favor a esta bebé tan preciosa hola recuerden que les dije que vamos a estar con dos familias amigos no esto es bueno esta es la segunda familia bueno les cuento que lo primero que se hace es una fila para poder no sé cómo es el registro no sé si es el check-in como tal como tenemos carriolas no están dejando pasar antes y no hacen de pedo por la hora bueno eso estuvo super cool porque te reciben diciendo tu nombre te aplaude así como la tripulación y después pasas automáticamente una foto con mickey mouse vestido todo el capitán de crucero de barco así que increíble y ahora llegamos a la zona de la alberca en el deck en la cubierta ven eso es un tobogán ahí arriba güey impresionante no mames y este lado hay una pantalla gigante justo al lado de la alberca tenemos una zona con un montón de sillas con un montón de mesas obviamente todo es incluido a excepción de un par de bares y todo lo que vayan a ver que comemos y tomamos cenamos y todo está incluido a excepción de un par de cositas que compras aparte bueno de inicio tenemos una pequeña barra de ensaladas con fruta después burritos de tortas güey y por último pizzas les muestro esto que por casualidad llegué aquí esta es una área de adultos ok por ejemplo hay un como jacuzzi hay una alberca como exclusiva con una barrita al lado entonces está muy chingón entonces el trip es que tú dejas a los niños allá como un club para niños y eso y tú te vienes acá a relajar también esto está bastante perro y ahora sí papus les presento el nimos rift ok aquí puede venir tiaguito les cuento que a tiago no lo dejan entrar a las albercas grandes a las piscinas grandes porque usa pañal todavía entonces niños o bebés que utilizan pañal no pueden entrar a ninguna alberca de todo el crucero por eso le tienen designado un área así para chiquitos que están más que suficientes para para tiaguíño y digo además está decir que está lleno de lugares para que tomes café para bebidas de todo tipo como si fuera un buffet 24 horas me acabo de subir a ese tobogán que están viendo atrás está increíble güey perrisisisisísimo franche que te pareció ese tobogán padre cuántas veces ya te subiste tres veces y te dio miedo a ninguna guau y de este lado miren a spider-man como dispara spider-man a la francesco a guau ay güey y esta es la comida de hoy lo que es el salmón camarones puré de papa espárragos y carne bueno les cuento ahora lo que está sucediendo es que estoy yendo a encontrar la cabina la habitación allá lo digo y creo que está julieta justo metiendo cosas la mayoría de la gente decorar sus puertas así güey esto es el baño y el tema del inodoro está en un baño completamente separado al de la ducha ok entonces literal esto es como una puerta ahora es la segunda puerta y ahora sí aquí hay un espejo y esto es el baño literal esta sería la regadera que tiene un lavamanos y literal ahora sí el baño no pasando justamente esa puerta está ahora sí una cama güey es una cama matrimonial hay un pasillo chiquitito para poder pasar no sé si se alcanza a ver los detalles pero todo está brandeado hasta las sábanas de disney tienes una tele donde te pasan caricaturas todo el tiempo un escritorio y esto nosotros pagamos como extra ok este espacio regularmente aquí ya te hubiera terminado la habitación pero nosotros pagamos un espacio extra para poder tener todo este sillón una silla que me va a hacer un parote con un espejo y demás y de este lado vean güey la vista impresionante que vamos a tener así que bueno esto prácticamente es la habitación y la cabina aquí en el crucero emocionadas Sí, rica la nieve Sí, deliciosa ¿Te está gustando el crucero? ¡Ay, qué chido! Y ahora sí, papo, se ha llegado el momento de zarpar Qué chingón, ¿eh? Fíjate que hasta este momento, en este primer día ha sido increíble Después de este, nada, de esta como fiesta de apertura Nos fuimos rápido a dejar unas cosas en la habitación y volvimos Porque hay un show, no me dejan grabar las obras, ¿ok? Así que por eso les estoy haciendo estas tomas Para que conozcan el teatro No obstante, después se apaga todo y ya me la hacen de tos Me la hacen de pedo en caso de que yo grabe Si eres una persona que se marea regularmente No sé si te recomendaría un barco Porque yo llevo apenas, ¿qué güey? 40 minutos desde que zarpó Y se siente a cargo del túnel ¿Estás feliz que se viene una obra de Mickey? ¡Eso! ¡Eso! Bueno, papos, acaba de terminar el show increíble Increíble, me fascinó La calidad es muy, muy, muy alta Por ahí estaban comprando No llega quizás, como dicen, a Broadway Pero se los juro que está un escaloncito abajo Increíble, cantan en vivo todos los actores Bailan impresionante No, 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 güey Un show tremendo, la verdad Ahora, descuento Parte de la idea es entrar a esta tienda Porque hay cosas que nos dice Liz Que se acaban al primer día Güey, qué cagado Llegué a la habitación Y dejaron una toalla En forma, o no sé si es una pijama No sé qué carajos es En forma como del gorro de Mickey Mouse ¿Oigan? Con cuatro chocolatitos Así que me pareció un buen detalle De hecho, les cuento que vine solo Porque no encuentro a Julieta, güey Ah, güey, mira Se hace cama esta madre Claro, el sillón que vieron en la toalla Se hace cama y ya te lo dejan así preparado Y llegó el momento de la cena Creo que se llama Royal Palace En donde nos toca la cena el día de hoy Obviamente este ya no es a Buffet Me parece que está la carta Y miren, esta es nuestra mesa Que somos un montón Si no me equivoco Creo que somos seis adultos Seis niños Y vean, todo tiene decoración de Disney En este caso nos tocó de La princesa y el sapo Nos equivocamos de restaurante, güey No nos tocaba en este Así que estamos corriendo Al que sí nos toca Ahora sí Animators Palace Vamos ahí Ok Todo está como en blanco y negro Como sin dibujos Algo escuché como que los niños Son los que le dan color a este lugar Así que vamos a averiguar De qué se trata este restaurante Y ahora sí Esta sí es nuestra mesa, güey Así que bueno Vean esto No sé si en la cámara se ve el movimiento del Mickey Y sí, ¿verdad? Bueno Ahorita ya podemos entender el trip de este lugar Muy cool, güey Hay prácticamente de todo Es como entradas Ensaladas y sopas Panes vegetariano Ay, güey Pues esta es mi plato fuerte La neta Se me fue el pedo grabar las entradas Pero era algo parecido a esto, güey ¿Ok? Y ya más cosillas Así que bueno Yo me pedí una carne Que aparentemente se ve perrona Pero bueno Oye, pero se tardan en registrar, ¿verdad? Ah, qué padre es su playera Aguanta, cabrón, ¿eh? Amor, ¿qué te pediste? Sí, me pedí espagueti y bolonieta No mames Siempre se ve lo mismo en todos lados Pero está muy bueno ¿Está rico? De la tuya no me dice probar Paleta de Mickey Sí Qué rico, hermoso Franchi, ¿qué tal tu paleta? Mayorki Rica Los postres es cheesecake Como de chocolate Y una madre así Y Julieta se pidió este, ¿qué es? Eh, apple crumble ¿Apple o algo? ¿Qué te pasa, güey? Julieta se puso peda con agua natural ¿Qué le pasa, güey? Peleándonos toda la comida y la cámara Claro Apple crumble, mi amor Te amo, te amo La verdad es que la comida muy rica Chaconalo, ¿qué pediste de postre, güey? Uy, un lemon pie Buenísimo Y un cheesecake Y me imagino que son los que Liz quería Claro Bien, güey Siempre confié, güey Siempre confié Es su aniversario, güey ¿Él de este par de perrillos? Happy anniversary to you Ahora miren esto, por favor Porque es una, digamos, costumbre Que se hace acá en los cruceros de Disney, amor ¿Qué es? Se decora la puerta Se decora la puerta Como, por ejemplo, bueno, justo nuestros vecinos Tienen las puertas muy decoradas Pero se decoran las puertas Así que miren lo que les compramos Cada quien va a poner su sticker, ¿ok? A ver, primero, ¿quién? Mira, primero A ver, tú puedes poner este Poner ahí Esa Muy bien Y miren Y el tuyo de tu nombre Mira, lo puedes poner por aquí Es el nombre de Francesca Pero de la calle Mira, porque mejor en medio Ponemos este, mira A ver, Tiaguito Yo voy a poner Buzz Lightyear Muy bien Guau Y así es como quedó Increíble Vean nomás que cool Papus Aquí es donde vamos a terminar Con el vlog de hoy Fue increíble el primer día En el crucero de Disney Así que No se olviden Que cada video Es un viaje al pasado gratis Ay, ay, ay Vámonos Bye